Música ¿Qué tal? Hola madridistas Bueno, quería felicitar a la Peña Madridista, Nuestra Señora la Antigua Por las circunstancias que todo el mundo sabemos Nadie del departamento de Peñas ni del club puede estar con vosotros Pero sí, mandaros este abrazo enorme de todos los madridistas Y sobre todo desde arriba el presidente, su junta directiva y los jugadores Bueno, esperemos que para la temporada que viene o para el año que viene Podamos estar con normalidad, celebrando también títulos de nuestro Real Madrid Solo daros las gracias desde aquí, desde el departamento de Peñas Todos mis compañeros, toda la gente que trabajamos Daros las gracias por ese esfuerzo que hacéis por mantener la Peña viva Por los viajes que hacéis o en vuestra sede Así que, a la Madrid, nos vemos Chao, chao, adiós Hola, buenas tardes Quería felicitar desde aquí a la Peña Madridista, Nuestra Señora de la Antigua en Mérida Y esperemos que pronto podamos volver a abrazarnos Y esperemos que podamos celebrar algún título este año Y si son más de uno, mejor Así que, ánimo Pasadlo bien Y a la Madrid Y nada más Amigos de la Peña Madridista, la Antigua, de Mérida, Badajoz Quisiera estar con vosotros, pero desgraciadamente todavía no podemos Aunque yo sé que pronto vamos a hacerlo Felicidades, aniversario Y como decía antes, no podemos estar con vosotros en esta ocasión Aunque sí lo he hecho en multitud de ellas Desgraciadamente ahora no lo podemos hacerlo Bien sabéis que para mí es un orgullo poder celebrar con vosotros vuestros aniversarios Porque para mí, Mérida, Badajoz, Extremadura Es como una segunda casa Los cuatro años que pasé allí con vosotros fueron extraordinarios Y ya no solamente a nivel profesional, sino incluso con las peñas Que sé que existían del Real Madrid Siempre he tenido buen feeling, buena relación Así que, aunque desgraciadamente ahora no puede estar cercano a vosotros Desde Málaga Los envío un saludo, un abrazo Y sobre todo las gracias Las gracias porque si antes era difícil Mantener la vida de una peña Con la pandemia Yo creo que ha sido incluso peor Pero yo sé que vuestra fuerza, vuestra entrega, vuestro corazón está con el Real Madrid Así que muchísimas gracias por vuestro enorme esfuerzo Y que seáis muy felices Pero que dentro de poco pueda estar con vosotros Celebrándolos de nuevo Dándonos abrazos y felicitándonos Por los años que cumplís Y por supuesto por los éxitos de nuestro Real Madrid Así que felicidades Hasta un próximo año Y a la Madrid ¡Gracias! 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 Hola Amigo de la Peña Madridista Nuestra Señora de la Antigua Es un placer dirigirme a todos los miembros de la Peña Felicitaros Un trabajo enorme Nada fácil Deseando que lo paseis muy bien en el aniversario y desde luego agradecer siempre el apoyo que habéis mostrado hacia el Real Madrid, a nuestro club. Sabéis que siempre lo decimos, sin las peñas, sin la afición, el Real Madrid no sería lo que es hoy en día. Gracias a vosotros, el Real Madrid va agrandando la leyenda durante todos estos años. Desear que esto pase pronto, podamos reunirnos, celebrar los aniversarios como siempre lo hemos hecho, dándonos unos abrazos y disfrutando de nuestro madridismo. Deseo que estéis todos bien, que disfrutéis de vuestro aniversario, y desde luego, lo he dicho, que lo vean lo más posible, un abrazo muy fuerte para todos, y a la Madrid. A mi querido amigo y presidente de la Peña Madridista, nuestra señora de la Antigua, y a mi querido amigo Pepe Muñoz, como sabéis, soy José Luis López Pinado, Pepe Gómez, y me comenta Antoño y Manuel que en estos días celebráis el aniversario, y dado que no podemos estar ahí con vosotros como consecuencia de la maldita pandemia, es por lo que os envío este vídeo, con el deseo de que esto pase pronto y podamos celebrarlo todos juntos. No obstante, os deseo que tengáis un magnífico día, además de agradecer tantos esfuerzos físicos como económicos que realizáis en pro de nuestro querido club. Un fuerte abrazo para todos, mil y de todo el departamento, pasadlo muy bien, y como siempre, a la Madrid. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!